¡Suscríbete al canal! 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 Es el que ha dicho que no debe ser un cese al fuego entre los dos actores armados, sino que debe significar el cese de las hostilidades contra la población, porque ese es el objetivo que se tiene. Durante la instalación de este comité en Bogotá, diferentes fuentes del gobierno nacional, puntualmente el canciller Álvaro Leyva se refirió a la situación que se viene presentando con otros actores del conflicto colombiano. Puntualmente con Iván Márquez, el disidente de las FARC, que ahora estaba liderando este proceso de reinsurgencia de esta guerrilla, aclaró que ha logrado tener comunicaciones y podría asegurar que Iván Márquez está vivo. Pero la verdad es que él nunca estuvo en peligro de muerte, en el momento del atentado, pero posteriormente hubo una recuperación y nosotros, lo que sabemos, lo que conocemos, porque ahí ha estado personalmente, lo que sabemos es que está vivo. La verdad es que en el momento en que se señaló que había muerto, estaba perfectamente bien. Expertos en conflicto y paz aseguran que este diálogo que se establece con la guerrilla del ELN, o por lo menos este paso importante, que es el cese del fuego bilateral entre el gobierno colombiano y esta guerrilla, permitiría dar un trámite con mayores facilidades, teniendo en cuenta la estructura de la guerrilla del ELN. Sin embargo, coincide con el gobernador de Antioquia solicitando que haya garantías para que este grupo insurgente pueda respetar el cese al juego. Por el momento, esa es toda la información que tenemos. Síguenos con más en Teleantioquia Noticias.